Otra jornada científica en el Hospital Infantil de Cienfuegos como parte del programa académico que incluye la Convención Aniversario 57. Por su parte, la jefa del Grupo Nacional de Pediatría, doctora Lisset López González, impartió la conferencia de eventos epidémicos adversos, una mirada que desde estos especialistas aportó varios criterios sobre los abordajes en afecciones raras y comunes. Cienfuegos es uno de los ejemplos que uno pone de cómo la ciencia va de la mano de la asistencia. Es una jornada, es un aniversario del hospital que está concebida de una manera muy exquisita en el cual hay representación de estudiantes, de residentes, de especialistas en la atención primaria de salud, de la atención secundaria, está el grupo provincial de receptados, el capítulo de la sociedad. O sea, que hay una integración en el terreno, una integración de hechos de cómo la ciencia y la asistencia van de la mano. Disminuir la tasa de mortalidad por cardiopatías en Cuba fue otro de los análisis que aquí centró la atención de los participantes. ¿Qué más podemos hacer para mejorar los resultados? O sea, para disminuir aún más la tasa de mortalidad por cardiopatías en el país. Cienfuegos es una de las provincias que menores resultados tienen en este sentido, con una muy buena organización y con una función muy integrada al equipo pediátrico en general de la recatio pediátrica. Y bueno, los resultados hablan por sí solos en lo que respecta a esta provincia. Y bueno, nosotros venimos a exponer eso y a presentar nuevos proyectos de tamizaje precoz para el diagnóstico de un grupo de cardiopatías que todavía, a pesar de la tecnología y los avances de la medicina moderna, no podemos hacerlo solo con el método clínico. Hoy venimos a hablar un poco de lo que es la línea en la pediatría, un poco de enfoque general de manejo, porque en realidad eso es una superespecialidad dentro de la cardiología pediátrica y de la cardiología. Y bueno, un pequeño aporte y de orientación en cuanto a los médicos de familia, pediatras que están participando hoy aquí en esta reunión. Vísperas del aniversario 57 del Hospital Infantil Paquito González Cueto, la institución de conjunto con el Sistema de Salud en Cienfuegos, reconoció con el premio provincial Enrique Barnett a la experta cubana dedicada por muchos años a la pediatría. Para mí tiene una connotación importante porque es un premio de pueblo. Es un premio, cuando digo de pueblo, es un premio de mis colegas, es un premio de la salud, es un premio en el medio de dos años que han sido muy difíciles, que en lo personal han sido difíciles porque nosotros somos médicos, pero somos madres, somos esposas, somos hijas, somos hermanas. Y en estos dos años de la pandemia hemos tenido que poner en muchas ocasiones la familia en un segundo plano porque nos ha consumido mucho la entrega que hemos tenido que tener para lograr los resultados que exhibe la pediatría en el enfrentamiento a la COVID, que ha sido una de nuestras principales batallas. Continúa este espacio de importantes aportes académicos en el que desde la ciencia y el conocimiento se contribuye a la calidad asistencial de los infantes y adolescentes cienfuegueros. Mayelin del Sol, Notisur.